Del 40 al 1, Coca-Cola, sábado por la mañana y en conexión directa, ahora mismo aquí tenemos al gran Beret, desde Sevilla, ¡viva Sevilla! ¿Qué tal? ¡Viva Sevilla! Muy bien dicho. ¿Cómo estás, querido mío? ¿Qué tal? Muy bien, aquí tranquilito, ya descansando. Estás morenito, eh, morenito Miami, chaval, mira ahí cómo luces, eh. No hemos parado, no hemos parado, he ido para allá a componer un poquito y me he vuelto a casa ya con siete canciones. ¿Siete temas nuevos en Miami? Siete temas. Yo siempre lo digo, aquí en España, tardo como dos meses en hacer una canción y yo no sé qué tiene Miami, tío, que me inspira, que flipa y me hago como soy yo siempre. Sí, siempre. Beret, Miami me lo confirmó, tío. Sí, estaba claro. Nunca mejor dicho. Estaba claro, tío. Bueno, y ya estás de vuelta, lo dicho, has estado yo unos días componiendo, tengo también tiempo para navegar, para montarte en un barquito, bueno, en fin. ¿Qué has estado ahí compartiendo en redes sociales tu buen ratito en Miami? Como te decía yo el otro día, que hay que estar ahí a seguirles el ritmo, que no es fácil, eh. Sí, no, no, complicado. Y mira que soy semillano y tenemos arte, eh, pero es complicado. Bueno, querido mío, hoy te estamos aquí invitando, por supuesto, del 41 Coca-Cola una vez más, aquí en tu casa, en los 40. Ya sabes que desde la semana pasada eres candidato a la lista con besos robados que te enteraste cuando te despertaste en Miami. A media tarde me mandaste un mensaje de, tío, qué guapo, que acabo de verlo. Bueno, pues fue un buen despertar, sí, sí, sí. Vale, más una canción que compuse hace años, que tengo especial cariño, con una historia muy bonita que viví. Y para mí, bueno, para mí es súper bonito, ¿no? Que entre los 40. He visto ya algunas fechas, he empezado ya a anunciar también conciertos después de un año maravilloso. Este 2023 estaré a la resiliencia de tu último disco en vivo. ¿Cómo van los preparativos de ese tour, de esa gira? Pues mira, la verdad que está ahí mi banda creando musicalmente algo completamente nuevo. Estamos dando un repaso escenográfico de cómo va a ser todo, porque en estos ocho últimos años de gira, me da cuenta que musicalmente lo hemos centrado mucho, pero que realmente es fantásticamente lo que viene siendo preparar más un show que un concierto, lo lo hemos hecho, ¿no? Y ahora quiero hacer un poco un híbrido y quiero montar realmente más que un concierto, un espectáculo, que todo el mundo cuando vuelva a casa diga, oye, va a que escuchar el concierto. He visto algo completamente único que lo que esperaba, ¿no? Y bueno, me gustaría que la gente lo viese este concierto, o sea, este año vamos a dar pocos conciertos, porque vamos a darlo en espacios muy grandes y queremos hacer poquito, pero intensos. Y la gente va a poder ver a partir de mi fecha en el Wiffing Center, el 24 de noviembre, va a poder ver un cambio brutal, escenográficamente, y va a poder ver a un vered que antes no se ha podido ver. Mira, hace muy poquito que celebrabas también el primer aniversario de tu concierto en Madrid, que fue una auténtica pasada, que también vi que estabas ahí muy feliz, recordando que hacía justo un año que estaba todo lleno el Wiffing Center. A ver cómo lo estará de nuevo en este año 2023. No tengo ninguna duda con el Tour Resiliencia, entre otras cosas, incluso en la Plaza de España de Sevilla. ¡Ay, Dios mío! Yo eso no me lo pierdo. Quiero estar ahí, ¿eh? Quiero estar ahí. Claro, estás más que invitado y lo sabes. Bueno, pues llega el momento de escuchar esto ahora aquí. ¡Let's go! En Del 40 al 1 Coca-Cola, voto VIP. De Beret, hoy aquí invitado en Del 40 al 1 Coca-Cola, que se va a quedar con ¿qué canción? A ver, dime. Mira, hay una canción que me encanta, que además tiene un versito de Bruno Mars, el estribillo, que me hace recordar un poco mi infancia. Y eso es el temazo que ha sacado Miley Cyrus, que se llama Flower. Ahí está, ahí está. Una canción que la semana pasada entró al número 2 y que hoy es claro contendiente a ver si le quita o no el número 1 a la canción de Bizarrap. Y Shakira, podría ser que eso pasase aquí esta mañana. Como bien has dicho, hay un trocito ahí, es como una réplica a lo que decía Bruno Mars en la canción, que decía, debí comprarte flores, debí cogerte de la mano cuando era tu hombre. Y ahora ella, directamente a Alex, le dice, ya me compro yo las flores sola. No te preocupes. Claro, yo no quiero nada, que yo por mi cuenta ya me la hago todo. Bueno, pues mi querido amigo Beret, querido Frank, gracias por estar aquí con nosotros hoy en Del 40 al 1 de Coca-Cola y no te vas de vacío, no te vas de vacío porque querido, evidentemente estamos aquí para contarte que hoy entras en la lista de los 40 por fin con besos robados. ¡Enhorabuena! ¡Ole! Muchísimas gracias. Qué bonito. Yo para mí, para mí lo que te digo es una canción que quiero que la gente cuando la escuche cierre los ojos y que se vea a ellos mismos un poco de esa historia, ¿no? Cómo a veces no nos queda otra que separarnos de esa persona a la que queremos tanto y a veces la distancia supone mucho más de lo que pensamos. Pues esta es la canción del Beret que más nos gusta. Yo lo decía la semana pasada cuando presenté la candidatura. Hay muchos Berets, pero este es el que más nos mola, el Beret de besos robados. Así que querido mío, gracias por confirmar para Primavera Pop. Nos veremos el próximo día, 14 de abril, en el Within Center. Serás parte de la gran fiesta del Festival de Festivales Pop. Gracias también por estar con nosotros, querido. Muchísimas gracias, Beret, por el apoyo de siempre. Ya sabéis todo lo que os quiero. Nos vemos ahí en el Primavera Pop. A paliaros muchísimo. Beret, hoy aquí esta mañana en Del 41, Coca-Cola votando por Miley Cyrus y ahora entrando en la lista con besos robados. ¡Gracias! 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 Gracias.